Me enamoré Hola amigas y amigos Soy Don Rorro de Sinergia Y los invito a la sexta convocatoria Del sello azul Queremos recibir nuevos artistas Este sello quiere recibir nuevos artistas Este sello quiere mostrar lo importante Y lo bien que está la música chilena Postula a Sello Azul Y entérate de las bases en www.selloazul.cl